bien amigos acá pues un nuevo vídeo donde les voy a mostrar cómo dibujé una chica que finalmente le coloqué un fondo porque inspirado en bangkok la noche estrellada porque me gusta mucho bueno acá pues rápidamente les voy a mostrar pues que estoy haciendo el boceto en lápiz correcto pues dibujado a veces lo miro de una pantalla de computador o si no pues más fácil también uno imprime el dibujo de la chica en este momento procedo a trabajar es con art stick que es unas tizas como de prismacolor y pues empiezo a dar todos los volúmenes los trabajos empiezo a fondear como se dan cuenta simplemente pues estoy haciendo el croquis y empiezo a trabajar pues ya volúmenes como con color piel color unos sienas para empezar como dar el volumen de donde va a quedar el trabajo entonces continuó haciendo el boceto trabajando como les digo color peach es como el que es el color de de los art stick ahí en este momento pues ya tengo toda la modelo dibujada y en este momento lo que estoy haciendo es aplicar aerógrafo utilizo un marrón rojo y después aplico marrón chocolate porque porque el cabello de ella es como un café no es un cabello negro entonces lo que hago acá es empezar como a fondear encima de lo que ya tenía con los art stick la ventaja de los art stick es que pues me dan los volúmenes de una vez donde yo voy a aplicar el aerógrafo entonces se van a dar cuenta en el proceso de todo el trabajo como pues yo voy colocando capa sobre capa y empiezo a trabajar varias técnicas porque acá trabaje también pincel trabaje aerografía como ustedes se dan cuenta acá entonces es importante sigo continuo dejándose caer un poco para que el proceso continúe y empiezo ya a trabajar con el marrón chocolate ya las partes como más oscuritas si se dan cuenta pues ella es totalmente volumen y empiezo a trabajar ya con un poliéster de otro color que es un color como más color piel pero pues obviamente aquí le estoy es como oscureciendo como se dan cuenta lo que hago es oscurecer y ya empiezo a trabajar después de que le aplique el poliéster de dos tonalidades yo ya empiezo a trabajar con lápices de colores ese que tengo en la mano es un faber castell policromo espectacular y el papel que utilice es un opalina muy blanco de 300 gramos entonces pues obviamente no le puedo aplicar mucho pincel porque es un papel que es totalmente liso pues no coge mucho pero a pesar de eso como ustedes se dan cuenta ahí tengo unos marcadores y como unos pinceles que vienen como con él como con la tinta entonces si agarra pero toca muy sutil y darlo en un solo trazo entonces ahí estoy trabajando lápiz de color a veces art stick el amarillo que vende reborde es un marcador pero que es como 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 si fuera un pincel pero es también para acuarela entonces pues como este papel no aguanta para eso lo que estoy haciendo es aquí ya aplicándole un poquito de pincel con wicked una pintura que se llama wicked colors que utilizo para acuarela y para es como una especie de acrílico que ahí se dan cuenta para el sostén de la chica que después van a mirar cómo queda entonces pues el pincel lo utilizo pero muy suave prácticamente plano sin tanta agua para que el papel no se me expandía porque es una opalina no es como ayuda no ayuda mucho este papel porque es muy pues liso más que todo se utiliza art stick lápiz de color es fabuloso pero pues si se le puede aplicar un poquito de pincel como les digo con pero sin diluir con agua sino como prácticamente como cuando uno aplica una témpera ahí se dan cuenta más de lo que está el proceso si primero no se veía nada ahora pues se dan cuenta que ya el proceso va mucho mejor le aplique los dos tonos en poliéster que es un material que es como automotriz y aquí pues ya empiezo el fondo así rápidamente porque pues a mí me ha gustado la noche estrellada de van gogh y le quería dar como una connotación entre azules verdes pues que ustedes saben que es van gogh pues ha sido un artista revolucionario que en su época no gustaba pero pues hoy en día vale millones de dólares y todo es lo que hice fue como contextualizar a esta modelo bellísima en pues en un tema de un fondo que lo estoy haciendo ahí ustedes ven tapó la modelo porque pues como es un material que se llama pastel graso ahí utilicé marca faber castell y otro tipo de marca es neider bueno pero es muy bueno pero tiene uno que tener pues la modelo totalmente pues que no se vaya a manchar al finalizar de que ustedes hagan todo esto ya dibujo el sketch como se dan cuenta después ustedes tienen que aplicarle una laca transparente a mí me gusta la mate el color brillante no me gusta que quedan los colores todos brillantes y me gusta el mate pues es mi gusto no pero ustedes lo pueden hacer también con brillante ahí estoy dándole como las fotos de la pues ya los retoques de la noche estrellada de van gogh simulando obviamente a mi estilo y ahí pues ustedes se dan cuenta que ya son los bocetos de cómo hice el dibujo si ya no hay más vídeos son fotos de cómo quedó espero que les haya gustado y no olviden suscribirse a mi canal rick suárez experience acá está la linda modelo y hasta la próxima